Estas son las 5 maneras de alejarte de quien no te valoró con odor. Alejarse de alguien que no te valoró es duro. Te acabas de alejarte de alguien que no te valoró y te causó tanto daño físico como psicológico. Es una situación bastante dolorosa, especialmente cuando has querido y entregado todo por esa persona. Hay que valorarse. No sirve mendigar amor. Alejarse a tiempo es vital. La vida es una sola. La traición y la falsedad dejas en las adiós, que se encargue él. Tú, por tu parte, siéntete libre y en paz, porque cumpliste acompañándonos todos estos años. Lo más doloroso es idealizar y querer más a una persona de lo que te quieres a ti mismo. Esto eventualmente se llama amor propio. Solo mira atrás para ver lo que has avanzado. Recuerda cómo te dejó y avanza. Sigue adelante. Pidele a Dios mucha fortaleza. Hay personas que no se aman a sí mismas, menos amarán a otras. Esas personas que no te valoran, aléjate de inmediato y no le guardes rencor. Antes bien, deseales que les vaya bien en la vida. Ya llegará alguien mejor. Recuerda que hay más pesas en el mar y sigue adelante. La vida es muy bonita y no vale la pena sufrir por nadie. Porque a decir verdad, si sigues aferrado, te vas a atormentar. La incertidumbre te va a atormentar. Lo vas a ver en su lenguaje corporal, donde te das cuenta que no corresponde con sus palabras. Sin embargo, aprender a irte implica no quedarte con el rencor ni nada. Solo con la alegría, la tranquilidad y la resiliencia. Hola, ¿qué tal? Este es Marco. Me da mucho gusto tenerte hoy en este video. Hoy, con la ayuda de la voz de Hugo, quiero compartir contigo este video reflexivo. Junto con una historia que vamos a estudiar. La historia de Rodrigo y Mariana. Una historia interesante, con la cual quiero mostrarte estas 5 maneras de poder alejarte de quien no te valoró con honor. Con esa capacidad de irte sin sentir culpabilidad, sin sentir rencor, sin sentir la necesidad de que tienes que dar explicaciones. Si no realmente sentirte muy bien. Así que, te dejo con la voz de Hugo. Lamento no poder usar mi voz. Lo que ocurre es que donde estoy hay mucho ruido. Así que, te dejo con la voz de él. Número 1. La primera manera de alejarte de alguien que no te valoró. Comprende esta gran verdad. El amor que no te dieron, es el amor que ni ellos mismos tuvieron de niños. La gente incapaz de lograr ofrecer afecto, atención y estabilidad, son personas, casi siempre, heridas. Laceradas por las experiencias pasadas, que tienen un apetito muy desmedido de afecto. Este fenómeno, se puede entender mejor cuando comprendemos que la ausencia de tratos afectivos, por parte de una persona, nos dice mucho del afecto que ésta recibió. Es claro que una persona que tiene una fuerte necesidad afectiva, generalmente, no podrá ser capaz de manifestarlo por otras personas. La necesidad de afecto, se palea recibiendo el afecto de otros pero a su vez, sin poder compensar el afecto que ésta ya recibió. Y tener que buscar de nuevo más afecto por parte de otra persona. Para que lo entiendas mejor. Mariana, es una mujer que creció con el abandono de sus padres, así que sus primeros años de vida los pasó con su abuela paterna. La pobre mujer, no tenía muchos recursos y tenía que trabajar mucho para tener a Mariana al tanto con sus gastos, sin embargo, no tenía el tiempo para cuidar a Mariana, ni darle la atención que ella necesitó. Así que Mariana, aprendió a encajar esas necesidades en manos de las adicciones, así que empezó a tener una vida extremadamente caótica. Porque notó que cuando se hacía daño, la gente empezaba a tratarla con más atención y más cuidados. Cuando creció se hizo pareja de Rodrigo, a quien conoció siendo su profesor. Ambos empezaron una relación, y para ese entonces Rodrigo vio en Mariana a una mujer necesitada y que merecía su atención, esto funcionó así por un tiempo, ella se servía del trato que él le daba. Sin embargo, la relación se quebró cuando Rodrigo empezó a tratar a Mariana como una igual, es decir, esperando a que ella diera el mismo afecto que él le daba. Sin embargo, Mariana era sumamente torpe e insensible para entender lo que Rodrigo quería. Por el contrario, Rodrigo casi siempre atendía a las necesidades de Mariana, intentando siempre que ella estuviese cómoda. Cocinaba para ella, cuando enfermaba, él la cuidaba. Incluso Rodrigo le decía que eran un equipo, y siempre la apoyaba con sus gastos. Tanto así que Mariana se fue a vivir con él. Sin embargo, cuando Rodrigo esperaba ese mismo trato, Mariana no correspondía. Esto funcionó así otros 10 meses más, y finalmente un día Rodrigo empezó a mostrarse más interesado en que la relación fuera más tácita, es decir, que Mariana fuera más atenta. Lejos de que eso ocurriese, Mariana se volvía distante. Poco después se enteró de que Mariana ya salía con otro chico, que la trataba igual que Rodrigo. Atendiendo a Mariana como una princesa, mientras que ella solo se sentaba a esperar a ser tratada como una reina. Poco después, Rodrigo intentó hacer que Mariana volviera con él, la trató de la misma manera que al principio, y finalmente ella volvió con él. Y de nuevo, el patrón se repitió, Rodrigo esperó que Mariana fuera más atenta, e incluso prometió serlo, pero lejos de eso, ella siguió con esa misma actitud, y se volvió a ir con otro tipo que la trataba a cuerpo de reina. Rodrigo lo volvió a intentar, una vez más, pero esta vez, siendo apoyado por un terapeuta, que le explicó que Mariana, había desarrollado una relación de un solo lado con Rodrigo, es decir que la relación funciona, mientras el aporte el 100% de la energía, siendo el que la busque, que la trate bonito, que la mime, que siempre la escuche. Y que Mariana no era capaz de aportar un nivel equivalente de energía. Esto a Rodrigo le abrió los ojos, y comprendió que Mariana, nunca estaría por completo para él. Ella siguió haciendo lo mismo, con su belleza, atraía a los chicos, se volvió promiscua, y siguió saliendo con muchos más, hasta que la edad le pasó factura, y ya no se veía tan atractiva como antes, ahora los chicos esperaban de ella una relación más madura, y su belleza ya no la indultaba de tener que aportar a la relación. Sumado a que los chicos cada vez se interesaban menos en ella. Por primera vez en su vida, Mariana tenía que dar algo a la relación, pero no sabía cómo hacerlo, pero jamás tuvo un modelo a seguir y desde su niñez, nunca vio cómo era una relación de intercambio, antes bien, se quedó soltera, y sin poder conectar con nadie, teniendo que trabajar aún más, y sin nadie que la apoyase. Así Rodrigo, aprendió a alejarse de Mariana, gracias a que comprendió que ella estaba totalmente vacía, no tenía un referente de afecto, no tuvo ejemplos tempranos sobre cómo demostrar atención, y ese afecto que no pudo dar, es el afecto que ella tampoco tuvo. A veces nosotros nos pasamos la vida, persiguiendo y tratando de reparar a personas rotas. Lamento decir que nadie es capaz de reparar a otro, si ese otro no quiere o no entiende su necesidad de reparo. Hacen daño, sin entender el dolor que causan. Lastiman sin darse cuenta. Así, la primera manera de estas cinco maneras, es, comprender que el amor que ellos no te dan, es el amor que ellos nunca tuvieron en sus vidas, ni en sus infancias. Ahora vamos a ver cuál es la otra forma que debes tener en cuenta para alejarte, con honor, desde luego. Dos, alejarse en silencio, la indiferencia es una clara señal de desamor. Cuando una persona comienza a tratarte con indiferencia y se comporta de forma distante, es evidente que ya no te quiere. Hablar no resolverá esta situación, ya que no hará que la otra persona te vuelva a amar. Es importante aceptar que lo que comenzó ya terminó y actuar en consecuencia, alejándote sin buscar respuestas que solo te confundirán más. En efecto, las explicaciones generalmente darán lugar a más preguntas y a más explicaciones. Es un círculo vicioso de dar explicaciones y quedarnos con más dudas. Piensa en esto, ¿qué cambiaría si hicieras ruido? ¿De verdad la otra persona tendría conciencia de que su comportamiento te lastima? La verdad no, de hecho la otra persona diría cosas como, Yo así soy, yo te amo así, a mi manera, no puedes pedirme algo que no sé dar, dame más tiempo, porque cuando de verdad me enamoro, las cosas serán diferentes. De aquí saldrían nuevas explicaciones, nuevas preguntas, y de esas explicaciones y preguntas, más explicaciones y más preguntas. ¿Cambiará algo? La verdad no, todas esas discusiones, son como un boomerang, darán vueltas en el cielo por algún rato, pero volverá al mismo lugar del que partió. Mariana y Rodrigo, tenían la costumbre de dormirse hasta tarde, discutiendo la poca disposición de Mariana por aportar más a la relación, siempre le pedía más tiempo, que cuando esté lista, le nacerá atenderlo con cariño. Ella le decía, que las cosas obligadas no son nada agradables, y que ella prefería hacer las cosas cuando ella se sintiera lista. El problema, es que durante esos años, ella jamás lo estuvo, era más cómodo decirle a Rodrigo, dame más tiempo, y listo, las cosas se arreglaban y Rodrigo de nuevo, a esperar otros dos años más, hasta volver a tener la misma discusión. Antes de que Mariana se fuera de la vida de Rodrigo, él empezó a irse en silencio, ambos rentaban un departamento, pero Rodrigo pagaba la mayoría. Rodrigo empezó a llevar sus cosas poco a poco, primero con la excusa de que iba a visitar a su madre, y que por accidente, dejó allá con ella, alguna chaqueta, la computadora, la cadena del perro. Después y poco a poco fue sacando las cosas que él mismo había comprado. Tenía la ventaja que el departamento se rentaba con la mueblería incluida, así que solo fue sacando poco a poco su ropa, poco a poco sus cosas, y a dejar de comprar más objetos que le costará sacar. Pasaba más tiempo en el trabajo, o empezó a hacer deportes. Mariana notaba esos ligeros cambios, pero no le prestaba atención, pues Rodrigo seguía siendo atento. Lo que Mariana, si notó, fue que ahora Rodrigo ya no reclamaba por recibir los mismos tratos que él daba. Mariana, olvidaba cerrar la pasta de dientes, a veces no cocinaba o en su lugar, comía afuera, sin traerle nada a Rodrigo, esta vez él, ya no se molestó. Un día, llegó a casa, y vio los platos sucios en el fregadero, él acostumbraba a lavarlos, pero ese día Mariana se había quedado en casa, pero no los tocó, dijo que había estado ocupada. Él vino, y simplemente se puso a lavarlos, se subió a la terraza y se puso a trabajar en su proyecto. Después, las cosas se fueron enfriando y ya Rodrigo dejó de reclamar cosas, un día Mariana llegó a las 3 y 30 de la mañana, y a él eso no le importó, se levantó al mismo día, se cocinó algo, y se fue al trabajo. Mariana quedó sorprendida, porque Rodrigo acostumbraba cocinarle e irse. Esta vez simplemente se marchó, y a la noche ella le preguntó qué había pasado, le sorprendía un poco el cambio de Rodrigo, pero él dijo que simplemente lo había olvidado. Los días así pasaron, y esto ocurrió ya la segunda vez, cuando volvieron. Un día Mariana notó algo inusual, estaba tan concentrada en su vida, que no se dio cuenta que muchas de las cosas de Rodrigo hacían falta en la habitación, justo en ese momento, apareció la casera del edificio, buscando a Rodrigo, para avisarle que el contrato de alquiler estaba por vencer, y que ya tenía nuevo inquilino, y solo le venía a dar la fecha última para desalojar. Cuando Mariana, escuchó esto, se asombró, llamó a Rodrigo, pero este ya no le respondió, ni regresó a dormir ese mismo día. Al día siguiendo hablaron, pero Rodrigo, solo dijo que él se mudó y que por cosas de trabajo, tenía que moverse de ciudad, luego fingió una llamada, se dio media vuelta y se marchó. Mariana le gritó un par de veces, pero Rodrigo se perdió entre la multitud, jamás se volvieron a ver. Él se marchó en silencio. 3. Alejarse sin rencores, mantener rencor solo te perjudica a ti mismo. Aunque alguien te haya lastimado, mentido o traicionado, es vital alejarse sin guardar resentimientos. El rencor no afecta a la otra persona, sino que destruye tu propio corazón y puede llevarte a actuar de manera perjudicial. Perdonar desde el corazón y alejarse sin rencores demuestra tu grandeza y te permite gobernar tu vida sin ser dominado por emociones negativas. Rodrigo, después de haber dejado Mariana, comprendió que los rencores no tenían cabida, aceptó su responsabilidad porque al final fue el quien buscó a Mariana y le insistió. Ella era una persona claramente herida y no podía ser tomada como un proyecto de obra social, debía entender que él no era el indicado para reparar su falta de afecto. O lo que es más, su forma de ser, que para colmo de males, quizás Mariana no era una persona apta para tener una relación. Esto es una realidad, Mariana al igual que muchas personas, simplemente no pueden ser queridas, no pueden ser estimadas, no se pueden formar un vínculo con ellos, es como si estuviesen destinados a la soledad. Rodrigo no pensó que esto tuviera que ser así, pero en ese momento, esa explicación tenía sentido y se confirmó años después cuando supo que Mariana, después de cierta edad ya no tuvo relación con nadie. Pero entonces, ¿esa explicación tenía algún sentido? ¿De verdad hay gente que simplemente no puede querer? Quizás sí, o quizás no, pero para Rodrigo esa explicación le daba la capacidad de alejarse sin rencores. Esta idea de que hay gente a la que no se le puede querer, tuvo mucho sentido. Mariana, parecía ser una persona esquiva, que no podía devolver el mismo afecto que recibía, esto cobró más sentido, cuando esa explicación encajó perfectamente. Para Rodrigo, ella era una de esas tantas personas que por más que ames, jamás serán capaces de corresponder, ya están demasiado rotos, ya están demasiado marcados, ya casi nada se puede hacer por ellos, y cualquier intento, sería herirse a uno mismo. ¿Valdría la pena intentar reparar el daño que Mariana tenía en su alma? ¿Tú qué habrías hecho? Por mi parte, y por parte de Rodrigo, pensamos igual. No podemos reparar a la gente. Ahora, presta atención a esto, porque esto es importante cuatro. Debes entender esto, no puedes reparar a la gente. El ejemplo de Rodrigo es un recordatorio que las personas somos complejas y en muchas ocasiones no se nos entiende ni nos entiende. Mariana, por su lado, tenía una versión de los hechos. Lastimada por su pasado, sentía que Rodrigo intentaba forzarla a hacer algo que ella no sabía hacer o la colocaba en una posición dañina. Marina le decía a sus amigas que Rodrigo parecía estar chapado a la antigua, queriendo someterla a que ella fuera algo cercano a su crianza tradicional. Mariana, por su parte, dio los intentos de Rodrigo como una forma de hacer que ella se feminizara. Tal como ella lo describía, pues Rodrigo era más enfático en las labores domésticas y tenía expectativas donde ella fuera más afectiva, cosa que Mariana calificaba de exageradas expectativas. Para Mariana esto era malo, ella tenía que rendir en el trabajo y encima rendir en los estudios, tenía que tener la mente siempre dispuesta a las cosas, tenía el deseo de ser una gran profesional, pero teniendo a Rodrigo, presionándola que fuera más atenta y hogareña, le quitaba tiempo para los estudios. Su visión era clara, Rodrigo se estaba volviendo una persona tan demandante que no comprendía que ella tenía algo más grande que hacer, algo más grande que ellos dos. Así que Mariana se esforzaba mucho en sobresalir. Su visión era diferente a la de Rodrigo y sus argumentos muy válidos. Para Rodrigo la verdad era que Mariana no era capaz de contribuir a una relación, pero para Mariana, Rodrigo era un hombre que le exigía demasiado, que parecía querer someterla a una relación a la que ella no quería participar. Mariana intentó tanto como pudo de explicarle a Rodrigo que su vida profesional era importante que no podía estar subordinada a una relación y que el propósito de una relación al menos para ella debía ser totalmente práctica, es decir, la relación está ahí para apoyarme, para que yo salga adelante, para que promueva mi crecimiento, no para yo estar al servicio de la relación. La visión de Mariana sobre las relaciones era distinta a la de Rodrigo, en donde la relación estaba al servicio y sacrificio del individuo. Ella misma lo expresaba de esta manera, la relación debe ser un lugar de paz donde yo pueda llegar, por tanto la relación no podía ser un sitio que demandara tiempo o que tuviera sus propias responsabilidades. Esa visión de Mariana y la de Rodrigo competían mucho y justo por eso ambos no encajaban. Esto nos lleva a una importante conclusión, no puedes reparar a nadie. Todas las personas crecemos con unas experiencias dadas. Mariana creció en un lugar donde los padres anteponían el desempeño laboral y profesional por encima del familiar. Por lo tanto su experiencia se basaba en que jamás habría como tal un trato tácito. La relación estaba a mi servicio y para atender a mis ambiciones. Esa era la forma en como Mariana veía la relación y para Rodrigo era distinto, el individuo debía hacer ciertos sacrificios por la relación. Esa incompatibilidad dio como resultado que para ella fuera muy cómodo que Rodrigo resolviera mientras ella vivía su vida profesional. Aunque desde nuestra perspectiva una persona parece estar rota, la realidad es que ésta también tiene una visión personal de los eventos y como tal jugamos a perder si tratamos repararlos. Porque esto nos hace entender este punto. 5. Alejarse es entender que no estamos hechos, el uno para el otro, no embonamos, no somos compatibles. Como dije anteriormente, alejarse con honor es entender los eventos con plena lógica, es claro que desde nuestra perspectiva la otra parte está orientada a sólo tomar de nosotros lo que guste e irse. Desde la perspectiva del otro, puede que así es como debería ser una relación. Ambas cosas pueden conjugarse cuando ambas personas tienen algún punto en común, algo que reconcilie sus visiones de vida. Pero cuando eso no pasa, simplemente hay que decirlo tal cual, no somos compatibles, y como lo dije anteriormente, la personalidad y forma de ser de ciertas personas son incompatibles para una relación. De poco nos sirve exigirle que asista a un grupo de apoyo, de poco nos sirve insistir en que cambie o nos valore. Su forma de ser, lo hace así, proclive a no tener una relación funcional. Como dije, hay gente cuyo destino es la soledad. Para Rodrigo, Mariana, terminó en pésimos términos. Sola y sin nadie con quien compartir su vida, debido a que siempre sacaba tajada de cada hombre con el que salía. Pero cuando uno se sentaba a hablar con Mariana, su versión de los hechos fue otro, su visión, es que no hubo hombre que la comprendiera, se sentía una mujer de alto valor, que no podía ser tenida por ninguno, para ella misma, la narrativa fue otra. La soledad fue el símbolo de que siempre tuvo razón, ella era demasiada mujer para cualquiera. La prueba estaba ahí, estaba sola. En definitiva, las relaciones de pareja, no siempre serán un lugar donde puedas encontrar paz, no siempre serán un lugar donde las cosas vayan a funcionar, de hecho muchas relaciones se sostienen por complejas asociaciones, que la gente soporta por conveniencia, dinero, dependencia, poder o ambición. Alejarse de una relación que no te satisface está bien, ya que de esa manera cuidas tu paz mental y autonomía. ¿Qué habría pasado si Rodrigo habría intentado llenar las expectativas de Mariana? La respuesta, que siempre estaría insatisfecho, años y muchos años más tarde, él conoció a una mujer, mucho más en sintonía con sus ideas. Se casaron, tuvieron hijos, a los siete años se divorciaron, pero siguieron siendo amigos. La relación con su ex esposa fue más llevadera, porque tenían más afinidad entre ambos, eran excelentes compañeros de crianza, buenos amigos, y sí, hay que decirlo, de vez en cuando, buenos amantes, ya que siempre había un desliz entre ambos, y hasta planes de volverlo a intentar. El punto clave aquí es entender que, existen muchas formas de amar, y no todas van a ser buenas, y lo que es peor, hay gente que no puede dar el amor que nunca recibió. Lo segundo, es que alejarse con honor, es no hacer dramas, simplemente ser lógico, las cosas no encajaron como debiera, pues, nada, se tiene que terminar, entender que el negocio biológico no se pudo concretar. Tan malo como que no pudiste vender el carro que tenías en venta. Alejarse sin rencores, es entender que el otro tiene una visión diferente a la tuya, y que no es reparable. Solo podemos encajar con ciertas personas, vamos. Que lo roto se lleva bien con lo descosido. Y finalmente, las personas son únicas, y las maneras de vivir su individualidad es diversa, hay hombres que aman a las mujeres en virtud de su poca experiencia, y hay hombres que las aman por su madurez. Hay mujeres que primero deben admirar a un hombre antes de amarlo, de ahí que ponder en el dinero como medio de admiración, y otras que aman ser las dominantes, y enamorarse de un hombre que viva para ellas. O dicho de otro modo, la viña de Señor es tan amplia que de todo podemos hallar, y bueno, si esta reflexión te gustó, y quieres aprender más, te recomiendo que me sigas. Y lo que es más si llegaste hasta este punto, por favor coloca en los comentarios, hoy aprendí a alejarme con honor. Además, si lo deseas y está entre tus posibilidades, puedes dejarme un súper gracias, este mismo aparece aquí abajo. Tus aportes a la causa serán de gran ayuda, para seguir produciendo estos vídeos, y no olvides dejarme en los comentarios, tu opinión de este vídeo y sobre qué otro tema te gustaría que habláramos, y si quieres que yo siga narrando estos vídeos. Este fue Hugo, en compañía de Vilifers, y nos vemos en otro vídeo.